Clásicos en la historia Marzo 23, en 1839, en Estados Unidos, se registra por primera vez el uso impreso del término OK, como abreviatura de All Correct, atribuido a Charles Gordon Green, editor del periódico Boston Morning Post. En el siguiente siglo, en 1949, nace Rick Ocasek, vocalista del grupo The Cars. Para 1968, llega al mundo Damon Alborn, cantante británico The Blur and Gorillaz. Para 1985, el cantante de CCR, John Fuggerty, consigue el número uno de Estados Unidos con el disco Centerfield. Para 1991, Ari M. hace lo propio en charts británicos con el disco Out of Time. Seis años después, en 1997, U2 se posiciona en el primer lugar de la lista de álbumes más vendidos de Estados Unidos, con su producción titulada POP. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 Comunaters. Conectando cada�itud entre el disco Mac. Conectando.